Por los logros alcanzados durante el año 2021 al comando de la Tercera Brigada del Ejército, la gobernadora Clara Luz Roldán le impuso la medalla Joaquín de Caicedo y Cuero al brigadier general Míyer Vladimir Noza Rojas. Un aliado estratégico para la gobernación del Valle del Cauca en lo relacionado con la estabilización del territorio y la garantía de la seguridad del departamento del Valle del Cauca. Al general Noza le tenemos que agradecer su disposición, su empeño y su compromiso en los difíciles momentos que ha vivido el departamento del Valle del Cauca, en especial en el marco de los bloqueos que vivió este territorio, así como la tensión de la pandemia del COVID-19 que trajo grandes retos. La Tercera Brigada del Ejército cuenta con 11 batallones y opera en el departamento del Valle del Cauca. Y dar gracias a toda la gobernación en cabeza de nuestra doctora Clara por todo su apoyo, por todo su esfuerzo y por todo ese trabajo en equipo que realizamos este año, dando resultados no solamente operacionales contra la compañía en izquierdo, la Jaime Martínez y la Goberto Ramos, sino en apoyo al desarrollo, a la comunidad y a la población que es nuestra razón de ser. Como retribución a esta condecoración, el general Míyer Vladimir Noza Rojas le entregó a la gobernadora Clara Luz Roldán la Virgen de los Soldados, hecha a mano por los soldados heridos en combate que en su recuperación procesan camuflados reciclados.